¿Qué es un video para mandar la señora? Ah, perfectísimo, aquí en el consulado por su maravilloso trabajo. Díganle, ¿dónde estamos? Estamos en el consulado general de México en Sacramento. Agradezco muchísimo la labor de los artesanos que vinieron desde Stockton, Modesto, Modesto, ¿dónde? Patterson, Merced, Merced, y este poema, hasta un poema trae, lo hizo el señor Jaime Calderón, es un poeta, ¿dónde está el señor Jaime? Trabaja en el campo, es el poema. ¿Qué es un poeta? Beautiful. ¿Lo ponemos ahorita aquí abajo? ¿Dónde está el señor? 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 Sí. ¡Wow! Este es so... ¡No es her! ¡No es her! ¡No es her!